Se detectaron cazadores en el área, estén alerta. Bien. Yo vuelvo a su ciervo. Hay uno de ese lado. ¡Ey! ¡Un turista! ¡Me dijeron! ¡Ey! ¡Mírenos! ¡A la izquierda! Me meto a los temayas, ¿no? Me meto a los temayas. Me meto a los temayas. Me meto a los temayas. ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Bombalista! ¡Hey! ¡Mira! ¡Una tiernaga! ¡Cuídate! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! Ah, tienes que quemar, cabrón Derribé a uno No hay menos de qué preocuparnos Va a explotar ¡Un rifle! ¡Cayó! ¡Me dieron! ¡Cayó! 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 Un cazador menos de qué preocuparnos ¡Cayó! 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 ¡Ok! ¡A mami! ¡Cayó! ¡Huevo! ¡Cayó! ¡Cayó! Objetivo derribado ¡Espera! ¡Puedo vendrarte la herida! ¡A otra! ¡A otra! ¡A otra! ¡A otra! ¡Bomba lista! ¡Atentos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bomba lista! ¡Atentos! Un rezagado menos de que preocuparnos ¡Un rezagado menos de que preocuparnos! ¡Un rezagado menos de que preocuparnos! ¡Cayó! ¡Se recupera de eso! ¡Necesito medicina! ¡Cúbreme! ¡Por allí! ¡Derribado! ¡Dacha uno! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Cúbreme! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡El humo! ¡Por allí! ¡Estoy herido! ¡Cúbrame mientras me ocupo de esto! ¡No! ¡Está por afuera! ¡Villelay tuvo otro! ¡Tengo un objetivo derribado! ¡Cayó! ¡Lo maté! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Bomba! 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 ¡Terminé! ¡Boom! ¡Bomba! ¡Es que no se muero! ¡Qué verga! ¡Cambio! ¡Eh! ¡Bon mibe! ¡Bomba! ¡Bomb! ¡Espera! ¡Me estoy destruyendo aquí! ¡Bomba! ¡Un rifle! ¡Una menos! ¡Espera, puedo venderte la herida! ¡No pasa, duerme! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Están usando humo! ¡Saltú! ¡Lo maté! ¡Eh, mira! ¡No lo quieren acá! ¡Ah, no! ¡Derriba! ¡Hay otra ahí! ¡Ah, no! ¡Derriba! ¡Hay otra ahí! ¡Ah, estaba muerto! ¡Me quemaste! ¡Me quemaste! ¡Me quemaste! ¡Ah! 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 ¡Nadie se refutera de eso! ¿Dónde? ¿Qué? ¡No! No pueden aguantar mucho tiempo más. Vamos a dar lo menos que preocuparnos. ¡No! ¡No! ¡Está en el otro lado! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ah, no! ¡Ya lo tengo! ¡Está abajo, güey! ¡Termine! ¡Afuera! ¡No, no más digo! ¡El humo va en su dirección! ¡Y bájole! ¡Aquí está, no! ¡Uno más de que preocuparnos! El otro, los tiramos armadura. ¡Poso detrás, fuego desagado! Objetivo derribado. Vámonos, venga, venga. Regresemos a la base. No supieron que los Dulfi... Ah, ahí vengo.